La Dirección de Maquinaria, Pesada y Bacheo del municipio de Acapulco inició trabajos de reencarpetamiento asfáltico en diversas zonas de la ciudad ante las afectaciones causadas en la infraestructura urbana por el huracán John. El director de Maquinaria, Pesada y Bacheo, Alfredo García Vásquez, informó que están atendiendo hundimientos en distintos puntos del puerto. Hay socavones que son manifestados por fugas de agua potable y fugas de alcantarillado sanitario. Y lo otro es por tanto derrame de agua pluvial que se nos ha presentado. Esta nos ha dañado obviamente la infraestructura de vialidad, que serían los muros en lo que son canales pluviales, banquetas, guarniciones y obviamente pavimentación. Cada año esta dependencia pavimenta unos 1.350 metros cuadrados, pero este año esta cifra se duplicará por los daños del huracán John. Estamos viendo que esto casi se está duplicando al doble. Creo que vamos a llegarle a los 2.000 hasta 3.000 metros cuadrados. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.